Música Elegí la Universidad de Moreno porque me gusta apostar a esto nuevo y creo que que haya universidad acá le dio la oportunidad de estudiar a mucha gente que nunca hubiese podido estudiar y también por una especie de comodidad porque me quedan 15 cuadros. Música Bueno, la Universidad de Moreno es una de las referencias fundamentales de esta nueva etapa porque ha logrado en muy poco tiempo convertirse en una institución con un buen nivel académico, con una masiva concurrencia de alumnos y haciendo un esfuerzo importante en términos de infraestructura para poder ir expandiendo sus posibilidades de crear nuevas carreras y nuevas oportunidades. Música Como la universidad es tan nueva y hay tantas cosas por hacer es como que uno está fundando las raíces de todo lo que se está haciendo acá adentro ya sea por la parte de radio que es lo que me toca a mí o como estudiante o sea, básicamente es eso, estamos haciendo historia. Música Bueno, además de que es muchísimo para estudiar, en el secundario vi mucha diferencia en el sentido de que yo en el secundario aprendimos lo básico y acá me estoy perfeccionando muchísimo más. Música Yo siempre le digo a los alumnos que me digan cuándo se van a recibir porque el punto que se empiezan a recibir, la sociedad de Moreno va a cambiar esto va a cambiar la sociedad inevitablemente para mí va a ser un golpe espectacular, estoy esperando que se empiecen a recibir los alumnos. Música Y yo con la carrera tengo expectativa de que me fascine cada vez más o sea, que haya más calidad de profesores buenos que les interese el tema y que me hagan a mí un buen profesional o sea, mi objetivo a mí es ser un gran profesional y poder trabajar de esto que es lo que uno quiere, ¿no? Música Música